como esta gente yo estoy viendo un nuevo vídeo para el canal y bueno estamos aquí para jugar un nuevo juego en el canal de si es ya vice city décimo aniversario bueno se sabe que por mí se preocuparon por mi ausencia se preocuparon mucho por mi ausencia si está escuchando ruido es porque están construyendo una nueva casa por detrás de mi habitación no les voy a mostrar no le voy a sacar ni una cámara a iniciar otra partida pero bueno les traigo este nuevo juego y le voy a explicar todavía mi ausencia por subir vídeos le explico todas las razones y es por todo las clases las clases a distancia porque a mí no se me ocurrió subir otro vídeo que subir ni otra cosa más y otra cosa por subir es por lo que me interesa voy a jugar gta retro sabe que es la primera vez que no es primera vez que juego es que juego gta retro los juegos de gta san andrea si no han visto mi vídeo que lo subí a finales de 2019 quizá lo deje como acá aquí como tarjeta aquí arriba como una tarjeta con aquí una tarjeta una nueva tarjeta aquí aquí como tarjeta aquí arriba para que ustedes vayan a ver que primera vez que juego un gta retro y también crea una lista de reproducción en el gta retro así que pero espero jugando en móvil y no en consolas o en computadora así que nada vamos a robar este vehículo apaga el radio y bueno vamos a jugar una pequeña misión que seguro que aquí no está muy lejos he hecho la misión más difícil del juego que es la misión de muerte moledor la misión de molero es la más difícil y ya la hice ya y ya la hice bueno aquí hay nada y no hay nada pero si de hecho la misión demoledor y es la más difícil no estoy mintiendo desde esa parte está iniciando bebés pues ya hice la misión de moledor que es la misión del helicóptero a control remoto y bien plantar cuatro bombas hasta que hasta que hasta que no planta las cuatro bombas el edificio no explota y el dulce y debe tener muchísimo cuidado en no tener y lamento que no lo grabé lo hice anoche esa misión tan difícil mucho más difícil del juego hecho la misión más difícil del juego no recortar una un poquito de armas ocultas con el tengo la micro bus y que ya sé dónde su ubicación es detrás del peine spray está que lo limitamos el coche y ahí perdemos a los policías a los policías y a los militares pero ya aquí encontramos esto pero bueno no es mucho así que bueno no me importa si el juego es porque este juego es de 2002 pero es el décimo aniversario y una versión remasterizada no bueno lo único que hicieron sólo es aumentarle un poco las gráficas de los efectos todo es una pequeña versión remasterizada porque porque la que la de 2002 estaba un poco no tenía buenas gráficas pero ahora decidieron así que mejora un poco el brillo un poco un poquito de cosas el juego ha mejorado y ten en cuenta que antes el para pc se ponía en 43 o sea un formato como o sea o sea como televisión antigua y también el ratio de un wave de ahora de la también la de tu ipad pero que también su formato 43 pero aquí pero aquí está en pantalla completa o sea en 16 9 o sea la parte de la pantalla de mi celular no estoy mintiendo es verdad como no ¿Papé a snout? No, 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 no facts. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although, I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A paper for a friend, Cortez? You are a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. Bueno, me dijiste en una misión y aquí hay otra arma oculta que es una pistola. Y es que sí, ya me sé una ubicación de ciertas armas. Yo ya tengo la ubicación de la Tech-9, la pistola, la UCI y otras cosas. Pero bueno, y ahí no debía estar disparando a gusto esa pistola. Pues toma esta otra arma. A ver, voy a bajar el brillo porque apenas me estoy despertando. Ya tengo suficiente munición, pero es el problema que solo me darán pistola. Pistola, la MAC, la MAC, la MAC, la MAC-10. Y ten en cuenta que aquí en este juego no puedes usar varias armas al mismo tiempo. Si vas a usar otra arma que sea del mismo tipo, se reemplazará con la otra. De hecho, el objetivo está arriba de ese edificio, creo. Vamos a subir por aquí. Pero no es problema, pero no es problema para mí, que voy a subir por aquí. Voy a ir bien armado. La escopeta también está por la playa. Vamos, vamos, es muy difícil subir por aquí. Si no me voy para abajo, ya veo. A ver, voy a matar a este tipo. ¿Qué? ¿Misión fallida? ¿Cómo misión fallida? Ay, no. A ver, vamos a volver desde donde nos estaba. ¿No vos pintas de hacerlo desde el principio? Lamento por no esquipiar esto. ¿No estará? Se está escapando. Está por aquí, pues está por aquí, por aquí va. Va a matar, voy a matar a este tipo. No me voy a conducir motos. En serio, me ponen dos estrellas. Increíble. No persigue la policía ya. Me persigue, me persigue a la policía ahora. Escapate que no, que no, que no, que no, que no, que no, no le quiero reprimir a ustedes, policía. Pero ya continuamos esto. Oye, policía, no has hecho nada. Listo, ya cumplimos la misión. Misión superada. Ahora, ¿qué más cosas van a ver aquí? Alguien me está llamando, yo no sé quién es. Está aquí, al teléfono público. Ok, voy a ir al teléfono público. Que está en Vice Point. Creo que está más al norte. Apagó eso. Vamos directo aquí. Volvemos en breve. No les grabé todo el viaje porque si no les canso todo. Bueno, ya llegamos aquí. El teléfono público ya lo tenemos justo enfrente nuestro. Y justo empieza a llover. Elimina a la esposa. Vamos a ver qué dice. A ver, ahora no nos piden. Está justo en la collería. Y está al frente mío. A la grande. A la grande. Voy a necesitar un auto. He dejado el otro ahí, aunque debía haber agarrado este. No, pero voy a agarrar este. No. No, gracias. Apago la radio ya. Un accidente de auto. Y lo más malo es que vaya y también lo han usado también. No puedo utilizar ni un arma. Tengo que dañar el auto. No puedo utilizar ni un auto. Por Dios. El problema es que está lloviendo. Es que derrape. No, es que aquí no voy a usar trucos. Mira. Cada vez que me chocó. El coche se va, se va directo al muro. Y no puedo controlar el coche porque se puso a llover. No puedo usar ni un arma. No puedo usar ni un arma. Es verdad, la lluvia. Ojalá que la lluvia se quite. Pero no, la lluvia no se va. No se quiere quitar la lluvia. No se quiere quitar la lluvia. Y cada vez voy a perder, pierdo el control. Cada vez que me choco contra un auto porque se me cruza en mi camino. Porque tiene que aparecer. De verdad, la lluvia no me dejó. Fue la lluvia. Fue la lluvia. Que no me permití acelerar. Fue la lluvia. Ok. Ya volvemos. O si, ya volvimos. Y esta vez voy a usar este coche. Que tracciona mejor en la lluvia. Ahora sí. Aunque mejor haría caer al agua, pero... Sabe que lo intento matar. Pero me pidió que la matara, así que... Y no puedo usar un arma. Así que si utilizo un arma voy a saber que utilice armas. Así que la misión fallaría. Así que... Así que no. Pero maldito que hace que... No entiendo porque giro a la derecha y va a ir para la izquierda. Policía, policía de verdad. Se cruzó en mi camino. Va a dejar que se me escape. Por lo menos no me puso ni una estrella. Es que tal. Y lo más malo porque ella no llama al policía. No, voy a utilizar armas. Voy a usar armas. Debo seguir destrozando el coche. No voy a dejar que se me vaya. Mmm. Por Dios. Toma. El coche va a explotar. la vez que explota el coche tenemos 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 que dejar el coche atrapado porque si no se me va a escapar por dios va a explotar ahora sí ahora sí sí claro no debía usar un arma ahora sí ahora ahora sí la dejé estallar ahora ahora debemos irnos aquí ahora sí vamos a guardar partida y al terminar el vídeo este punto no se escucha nada debido que el sistema me quitó el audio y por esa parte el audio no se escuchó pero sólo les digo para despedirme de este vídeo que no se te olvide suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones dejar tu me gusta y compartirlo con tus amigos para que seamos más gente en el canal nos vemos en el siguiente vídeo lamento por mi ausencia la campanita de notificaciones